Yo quería compartir un poco lo del fondo, que seguramente hay dudas y hay perspectivas distintas. Miren, un poco de historia. Néstor Kirchner se sacó el fondo de encima para la Argentina. Durante 12 años y medio, Argentina pudo crecer con distribución del ingreso, con inclusión social, con creación de puestos de trabajo, con netbooks para las chicas y chicos de los colegios secundarios, con vacunas, porque no estaba el fondo monetario, con mucha obra pública, ese Ministerio de Planificación Federal, Julio De Vido, bueno, recuperando YPF, recuperando el sistema jubilatorio, porque no estaba el fondo. Y nosotros no dejamos de ir al fondo, fuimos pero a pelear, a llevar nuestra voz. Lo que no dejamos es que hubiera revisiones sobre la economía argentina y hubiera propuestas de política que igual la hacían porque la oposición seguía hablando con el fondo y diciendo que estaba todo mal. Recuerdo, bueno, por ejemplo, el tema de la inflación, ¿no? Que tanto se decía, después los que venían a arreglar la inflación la multiplicaron por dos en un día. Cuando Pradegay dijo que salía el cepo. Esto para recordar lo que puede pasar, recordar lo que puede pasar, porque lo que presentan como futuro es el pasado, en realidad. Y después vino Macri, trajo de vuelta al fondo, Dujov le ponía un cartelito en televisión, nunca más el fondo. Bueno, ni bien se sentó en el Ministerio de Economía, trajo al fondo. Ese es, digamos, el nivel de compromiso con sus ideas que tiene esta gente. O sea, mentía cuando dijo nunca más al fondo o cuando se sentó, no sé, el agua del Ministerio de Economía le hizo cambiar de visión. Pero en todo caso fue un mamarracho porque además trajeron al fondo en un esquema en el cual hoy Argentina es el peor deudor del mundo. Y la cuestión financiera es importante, la cuestión económica es importante, pero para mí es mucho más importante la cuestión política. Traer al fondo implica no tener soberanía sobre las decisiones políticas. Que la política económica, la política monetaria, la política fiscal, la política de tarifas, no se decide en Buenos Aires, sino que se decide en Washington. Esa situación que ya de por sí era grave, fue agravada más aún por Guzmán. Nosotros pretendíamos que se revisara la deuda, que se fuera a los tribunales internacionales, que se separara lo que era deuda odiosa de una deuda eventualmente legítima. Bueno, no se nos escuchó, no se prestó atención. Guzmán se perdió dos años y pico en una no negociación porque después firmó un contrato de adhesión. Ni una cláusula de las que el fondo imponía se discutió. Eso lo firmó el Ministro Guzmán poco antes de irse onda sobre monte. Y después de eso pasó lo que tenía que pasar. Es un acuerdo inflacionario, es un acuerdo que te hace perder soberanía. Ahora, en ese momento ya era un hecho, digamos. Porque además Guzmán mandó el convenio este al Congreso y fue votado. En esa situación se encuentra la Argentina y parte de esa situación es que el segundo semestre de este año genera mucha incertidumbre porque hay muchos vencimientos. Bueno, me parece que uno de los puntos fuertes del candidato Sergio Massa, candidato y Ministro de Economía a la vez, es que tiene claro, y así lo expresa y así lo verbaliza, que Argentina se tiene que sacar de encima al fondo. Tiene que terminar con esta situación. Ahora, eso es una cuestión para cuando sea presidente. Es el único candidato, bueno, que la voy también, que está en contra del tema del fondo monetario cuando, si son elegidos presidentes. El candidato de unidad Sergio Massa lo ha expresado con toda claridad, que Argentina no puede tener ninguna política con el cepo del fondo monetario encima. Ahora, en el mientras tanto hay que resolver, hay que llegar lo mejor posible a la elección. Bueno, para eso era necesario remover alguna de las metas que se habían planteado. Me parece que en esta circunstancia, para cómo estaba la relación argentina-fondo monetario, se negoció muy bien, se negoció fuerte, se negoció duro. No es la solución, esto es simplemente la construcción de un puente para llegar a la elección, porque lo que se hizo fue revisar las metas en base a la guerra con Ucrania, el costo que eso trajo para la Argentina y sobre todo la sequía. Repito, esto no es la solución, esto es simplemente la construcción de un puente. ¿Y qué tiene de bueno? Bueno, que va a haber desembolsos que le permiten a la Argentina pasar este segundo semestre. Esos desembolsos que llegarían al orden de los 7.500 millones de dólares, que no son la solución, tienen algunas cosas que se negociaron desde mi óptica muy bien. La primera es que Argentina recupera algo que el fondo le sacó, que es intervenir en el mercado cambiario. El convenio que se había firmado en tiempos de Guzmán, Guzmán Culfas, le quitaba a Argentina la posibilidad de intervenir en el mercado cambiario. Bueno, ahora eso se removió, o sea, una de las cláusulas de pérdida de políticas públicas se logró remover. Primer tema importante. Segundo tema, creo que eso es hasta más importante que los fondos que llegan. Demostrar que le vamos a doblar el brazo en la cuestión de las condicionalidades. Segundo tema, Argentina tiene vencimientos la semana que viene, en el orden de los 2.700 millones de dólares. Bueno, en esto también Argentina va a tener una política diseñada desde Argentina y no desde Washington. ¿Por qué? Primero, vamos a volver a pagar una parte con yuanes, algo que hasta ahora no había sucedido. Bueno, lo hizo este gobierno en esta etapa, lo va a volver a hacer en estos vencimientos. Segundo, va a incluir un préstamo puente, o sea, un préstamo de corta duración con la CAF. ¿Qué es la CAF? La Corporación Andina de Fomento. Es un organismo multilateral sudamericano del cual en tiempos de Cristina pasamos a ser miembros plenos. Para sustituir al BID, porque la CAF hace préstamos para obra pública. Por ejemplo, se usó en Argentina para parte de la electrificación, o sea, de la red de alta tensión. Argentina no era miembro pleno de la CAF, fue una decisión de Cristina que llevamos adelante en el año 2010, entrar como miembros plenos de la CAF. Ahora, eso demuestra que fue una gran decisión, porque el Ministro Massa va a poder usar a la CAF para pagar parte de lo del fondo con un préstamo puente. Es decir, lo que se logró en esta etapa con el fondo monetario no es la solución, porque eso no está en discusión, la solución es sacarse de encima las condicionalidades del fondo monetario, esperemos que esto sea lo que se haga en nuestro próximo gobierno. El Ministro Massa, candidato, se comprometió a esto públicamente, así que es uno de los puntos fuertes para nosotros de su campaña, pero se ha logrado un puente para llegar al periodo electoral sin que haya una tensión cambiaria muy fuerte, que, digámoslo, todos los años electorales hay corridas especulativas. Incluso en el año 2011, donde estaba Cristina, que fue un gran gobierno, dos grandes gobiernos, hubo corridas especulativas en los años electorales. La diferencia es que nosotros habíamos construido un banco central con reservas robustas, cosa que habíamos comenzado a hacer en el 2009, para llegar al 2011 con la robustez del banco central y nos pudiéramos bancar cualquier corrida que había y seguir tomando decisiones soberanas en ese periodo. Esto me parece que es un poco el resumen de la situación fondo monetario internacional. Lo que se logró no es ni de cerca la solución, pero es la construcción de un puente que nos va a llevar a ganar la elección y ahí sí encarar, sacarse de encima al Fondo Monetario Internacional. ¡Gracias! ¡Gracias!